hola a todos qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cinematic y hoy os traigo tutorial sobre Final Cut Pro X y os voy a enseñar a hacer un enmascaramiento compuesto, una máscara irregular y bueno voy a hacer este tutorial puesto que me lo ha pedido un suscriptor ya que sí que es verdad que esto no lo he enseñado todavía así que vamos allá con el tutorial, abrimos Final Cut, yo tengo aquí una secuencia de unos edificios que he grabado, lo voy a poner aquí, tengo otra secuencia que es un helicóptero que en Chroma Key, un sobrefondo verde que también está en internet, si buscáis en Youtube podéis encontrar cantidad de Chroma Key, pantallas verdes de cualquier cosa, he encontrado esto, lo voy a poner y bueno, ponemos el clip abajo, la escena del helicóptero arriba y vamos a hacer que el clip nos dure lo mismo que el helicóptero, para ello lo seleccionamos, nos vamos aquí, velocidad lenta, le damos al 50% y aquí ya lo ajustamos nosotros a la duración del clip del helicóptero para que nos dure lo mismo. Bien, vamos a quitar lo verde del helicóptero, para ello seleccionamos el clip, nos vamos a los efectos, en efectos ponemos incrustador, incrustador y aquí lo tenemos, arrastramos, lo ponemos encima del clip del helicóptero, nos quita lo verde y de momento le damos a la tecla V para quitar esto, que ya nos interesa para trabajar. Bien, lo segundo que haremos es una máscara del vídeo de abajo, del que yo he grabado, vamos a hacer una máscara irregular, haremos nosotros el trazo de una imagen estática, para ello le damos a Command C para copiar y Command V para pegar, lo ponemos encima de todo, vamos allá. El de abajo de todo lo vamos a quitar, de momento con la tecla V, lo anulamos para que no se vea y trabajaremos sobre este clip. Ahora yo voy a hacer que el helicóptero despegue de la azotea de este edificio y vamos a hacer un trazado por aquí para hacer la máscara para que se vea el concepto, ¿vale? Entonces, nos vamos otra vez a efectos, ponemos máscara, máscara de dibujo, que la tenemos aquí, la arrastramos al clip de arriba y ya podemos empezar a trabajar. Vamos a ampliar un poquito para perfeccionar más las aristas entre lo que es el edificio y el cielo. Vamos a ampliar un 300 y aquí ya podemos trabajar. De este cuadradito de aquí lo que podemos hacer es ir moviendo, ¿vale? Para ir trabajando, iremos moviendo y empezaremos desde aquí mismamente, desde la chimenea esta. Vamos a ir siguiendo con puntitos. Ojo, esto no lo he explicado. Esto tiene que estar en Bcierge, ¿vale? Estos son los diferentes tipos de líneas que podemos trabajar. Si queremos una curvatura en un polígono circunscrito, trabajaremos con este. Y el Bcierge es para hacer trazo único o trazo curvo si dejamos apretado el cursor. Bien, seguimos. Hacemos una cosita así. Esto. Vamos por aquí. Seguimos con los puntos. Es un poco un trabajo de chino, pero bueno, es lo que hay que hacer, si no, no queda bien. Nos vamos para acá. Aquí ponemos otro punto. Un pelín más para acá. Yo creo que la idea y lo que nos va a estar tocando la parte del helicóptero ya se entiende. O sea que podemos ya ajustar pantalla, puesto que va a estar en esta zona. Y ya podemos cerrar haciendo esto, esto, esto y esto, ¿vale? Esta es la zona que va a estar el helicóptero y es la única que nos va a molestar. Entonces es donde hay que perfeccionar el perfil. Sí que es verdad que tenemos siempre estas herramientas que están muy bien. Las voy a explicar un poquito. Vamos a ponernos aquí para que veáis los bordes. Entonces, estas herramientas de la máscara de dibujo, por ejemplo, si le doy aquí, invertir máscara, hace lo contrario. Si nos interesa, en este caso no nos interesa. Tenemos el suavizado de borde, que veis que si le doy más valor, se me va hacia un punto o hacia otro. Aquí puedo manejarme un poquito más y darle un poquito así, tal vez un pequeño valor, un menos 3%. Y este es para el acabado. Este de momento lo dejamos en cero. Aquí tenemos transformación. Si queremos la máscara moverla con el vídeo, porque si tenemos una imagen en movimiento, la podemos mover con el vídeo. Pero esto ya es un poquito un trabajo más de chino. Y aquí tenemos todos los puntos que hemos hecho. Las coordenadas en píxeles de los puntos que hemos estado poniendo. Esto de momento lo dejamos tal cual, no nos interesa tocar. Vamos a visualizar toda la pantalla completa. Y ya tenemos la máscara hecha. Si yo ahora cojo el de abajo, lo selecciono y le doy a la tecla V, me lo visualiza todo. Y podemos ver la imagen tal cual como es. Vamos a volver donde estábamos antes. Y ahora el helicóptero lo vamos a reescalar y posicionar. Yo lo pongo para que se vea. Aquí está abajo. Vamos a darle unas coordenadas. Lo subimos aquí. Y vamos a ajustar. Vamos a ir poniéndolo aquí. Y aquí. Vemos que nos salen unas líneas del cuadrado de la imagen que no nos interesan. Este cuadrado, el cuadrado de la imagen. Vamos a quitarlas. Esto es muy fácil. Recorte. Le damos aquí un poquito. Aquí un poquito. Y aquí. Y aquí. Bueno, este vamos a dejarlo. Vamos a seguir ajustando un poco la escala que es muy grande. Pues una cosa así más o menos. A ver que veamos. Ampliamos un poquito. Bien, vemos que la cosa ya se va viendo. Y entonces si yo ahora al clip de abajo lo pongo en visualización. Ya prácticamente tenemos hecha la composición. Bien, y básicamente esto sería cómo quedaría el resultado. Tengo aquí, por ejemplo, este sonido de helicóptero. Vamos a ponerlo aquí. Vamos allá. Lo ponemos aquí. Bueno, la idea sería esta. Una máscara en la que podemos trabajar. Si hacemos uso bien de las herramientas y perfeccionamos un poquito. Podemos conseguir resultados bastante buenos. Ya no solo para hacer tapamientos. Sino para hacer máscaras de color. Máscaras de... Ya no solo para hacer tapamientos. Bueno, y la idea sería esta. Ya para hacer máscaras también. No solo para tapar zonas. Sino también podemos hacer máscaras de color. O degradados. Y básicamente esto ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado. Y si os ha servido ya sabéis ponedme un like y suscribíos a mi canal. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.